¿Todo sale de acá? Yo creo que eso de hecho es como un plus muy importante que tiene la banda y es como digamos esa mezcla que nosotros hacemos en vivo que parece que fuera como un DJ pero realmente es música en vivo y es algo pues que las personas yo creo que valoran muchísimo de la banda. Música Mañana cuando te levantes y piensa en lo que mi calle era y dijo que en este juego a mi siempre me toca perder siempre van pasos vacíos con agua de la ciudad la nuestra es agua del río mezclada con mar Estamos un poquito así como a la expectativa estamos esperando tenemos una gran competencia, grandes competidores y estamos en la recta final Estamos nerviositos, nerviositos Si es que no ve mucha gente y además que tuvimos poco tiempo para montar esta versión Pues igual si, la verdad hemos trabajado bastante también Trabajado bastante un poco cansados pero pues lo hacemos de la mejor forma y creo que nos ayudó super bien siempre con el corazón Chao amigos de Colombia, muchísimas gracias por estarnos apoyando por estarnos escuchando, siguiendo en las redes sociales los invitamos a que voten por nosotros acuérdense de Cacao Monch y estaremos en el 2018 allá pegándonos tremendo Rumón Onón en Jumbo Concierto así que nos vemos allá, Cacao Monch Los que voten por nosotros, Cacao Monch